Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver El gran Gatsby, una película del año 1974 dirigida por James Clayton y protagonizada nada más y nada menos que por Robert Redford y Mia Farrow. Robert Redford, que muchos críticos dicen que su imagen se asoció mucho luego a la del gran Gatsby, aunque luego la película no tuvo mucho éxito de crítica ni de público, pero de alguna manera Redford quedó ya retratado como el auténtico Gatsby. Hombre, yo pienso que, si ha trascendido esta película, entre otras cosas, fundamentalmente es por la pareja de Robert Redford y Mia Farrow y, sobre todo, por la clase y el estilo que tiene Robert Redford aquí. Es que tiene un porte para llevar los trajes. Aparte de que la película yo creo que está hecha gran parte también, es lo que hablábamos antes, había que matizar cosas de esta película porque no llega muy allá. Yo creo que se nos queda algo corto en relación a lo que nos quiere mostrar, sobre todo lo que nos quiere mostrar de la novela de Francisco Fitzgerald, que tiene mucha más profundidad de lo que nos demuestra la película aquí. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de una clase, de un actor como Robert Redford que aquí trasciende y trasciende para el futuro, porque la verdad es que a Robert Redford se le recuerda, entre otras cosas, como el gran Gatsby, aparte del golpe, pero fundamentalmente con el gran Gatsby. Y a Mia Farrow también, en parte, luego ya cambiaría sus registros en otra forma de hacer cine con otros directores, sobre todo a raíz de casarse con Woody Allen, pero son una pareja que ha trascendido dando imagen de lo que es esta película. Es que en la del gran golpe la estética es un poco también la que mantiene un poco en esta película. Entonces es verdad que yo creo que aquí se afianza como el gran galán que siempre ha sido. Pero a mí me gusta mucho más en el golpe, me gusta más en Dos hombres y un destino. Pero aquí me parece que está sobre, no sobreactuado tampoco, descolocado. Y ellos también. Me parecen mucho mejores los actores que no son ellos dos que ellos dos mismos. Pero eso puede tener algo de sentido, Josechu, porque la historia trata precisamente sobre eso, sobre dos personas que están descolocadas, no están en su sitio. Porque él está impostando un poco. Él monta todo ese mundo para, en parte... Tratar de volver a conseguirla. Tratar de volver a conseguirla. Es un nuevo rico. Bueno, ella sí está en su mundo, yo creo. En su mundo ñoño y que... A mí tampoco me gusta mucho, sobre todo en estas escenas en las que... Yo hubiera puesto a Robert De Niro. A Robert De Niro. Y no le hubiera dejado ser cursi. A mí lo que me hubiera puesto... A Robert De Niro hubiera puesto. Si hubiera puesto a Robert De Niro de Gran Gatsby y creo que lo hubiera hecho mejor. Candidatos al papel fueron Nicholson, Jack Nicholson y Warren Beatty. Fíjate que diferentes, ¿no? Porque entre los tres hay muchas diferencias. A mí me traía a la cabeza muchas veces esa imagen de... Era así una vez en América, cuando Robert De Niro se lleva a la chica de la que está enamorado y tiene todo el restaurante para ella. Y sin embargo, veía a Robert De Niro y lo veía a Robert De Niro en la casa del Gran Gatsby, entonces se me va un poco Robert Redford. Demasiado italiano para ser el Gran Gatsby. Igual sí. Un poco demasiado rudo, aunque como en la película se muestra tan... eso, tan... mieles, ¿no? Sí, pero claro, es que la rudeza lo hace en dos llamadas de teléfono. La rudeza... Sí, porque hay un trasfondo ahí que yo creo que discrepo contigo respecto al guión, porque hay cosas que a mí se me escapan. Son pinceladas, pero yo creo que es cosa del director. El director es que pone el acento en esas mieles... El director es que esta película yo creo que tiene una serie de despropósitos. En principio la película, los derechos de la novela los compró el productor Robert Evans, aquel productor independiente pero trabajando para la Paramount, con idea de que la interpretase su mujer, Ali Magrau en su momento. ¿Qué me gusta en esa chica? La para que Ari Magrau no quiso. No quiso interpretarla. Pero no solamente eso. Es que se divorció de... bueno, eso. Para casarse con... Se fue a hacer la huida y se fue a hacer la huida conectiva. Y huyó. Y entonces Robert Evans dijo, pero fíjate que comprar los derechos de esta película... ¿Y se la compraría a otra productora? Porque es la tercera vez que se llevó a... ¿Esta era la segunda vez? ¿O la tercera vez? No, esta es la tercera. Hubo una muda... Ah, pues la muda desconocía. Hubo una muda de la que por lo que esto no quedan copias, desaparecieron. Claro, la novela es de los 25, la muda se va a los 26. De los 26. Y después hubo otra con Alain Lam, me parece. La segunda, esta es la tercera versión. Bueno, no solamente eso decía, sino que independientemente de esto, quisieron dar para hacer el guión a Truman Capote. En un principio. Lo que pasa es que se habló de que si Truman Capote iba a dejar la cosa como muy afeminada. Y por eso traspasaron el guión al gran Fragi, Ford Coppola, de lo cual se nota su maestría, pero no totalmente también. Yo creo que es el director el que fastidia un poco el guión. El guión tú puedes llevarlo bien o lo puedes llevar mal. A mí, yo creo que Clayton, yo creo que no lo sabe hacer. Y es el que hace que los personajes, para mí, no resulten demasiado... No tengan la fuerza. Tiene ahí unas escenas de ellos dos, sin decir ni mu, con la banda sonora por delante, ¿no? Y así un poco veladas. La escena onídica no se entiende. Cuando se ha vestido, bueno, no se entiende, te despista. Cuando se dan el primer beso y están bailando, te das cuenta de que están... Parece que hayan salido a la calle y que no está bien rodada esa escena. Parece que hay una intensidad en el encuentro también, ¿verdad? Pues a mí el encuentro es de las cosas que más me gusta de esta película y creo que es muy inteligente el director. El primer encuentro que tienen es lo que hay en el director, lo hace redondo, con el espejo. Pero es que luego se pasa, es que es mucha reiteración, se hace empalagosa. Es la relación amorosa, se hace empalagosa. Y la primera parte de la película un poco pesadita, claro, un poco pesadita. Luego ya sí que es verdad que va... Es que claro, si no conoces la historia, hasta que aparece el gran Gatsby, dices, pero bueno, ¿esto de qué va? Sí, hasta que aparece... Lo sabes muy bien. Y hasta que... Porque durante toda la primera parte de la película, con esa sensación de todo sudándose, calor, ¿no? Dices, va a pasar aquí algo gordo. Y pasa. Y pasa, efectivamente. Tarda un poco en pasar. Tarda un poco en pasar, pero pasa, porque es tremendo, ¿no? Lo que le ocurre a esta chica que atropellan y de la manera y el marido, ahí toda esa historia también, ¿no? Desde el mundo paralelo que corre a la clase alta. Quizás no profundiza mucho, pues la novela de Scott Fitzgerald no solo habla de esta historia de amor perdido, de amor de juventud, que se quiere recuperar, esas ilusiones rotas. Entonces, ¿no? Habla de mucho más del trasfondo de esa sociedad, de la hipocresía, de la sociedad. Y un poco ya parece que palpaba en el aire Fitzgerald lo que iba a suceder con el crack del 29, ¿no? Como todo esto se iba a derrumbar. Porque hace, en definitiva, esta novela, al igual que otras de Francis... Lo que tiene o lo que pretende es mostrar un poco toda esta gente de su generación con esas inquietudes que ha tenido después de haber pasado la Primera Guerra Mundial. Porque gran parte, y hay mucha influencia de la Primera Guerra Mundial y se ve en la película, están influenciados. Entonces, claro, entre la banalidad de la riqueza, entre las frustraciones que hayan podido tener, entre que son gente que andan a nado, entre haber sí o oh, todas esas preocupaciones... Fitzgerald está entre los finales del 19 con Twine y Jack London y los que van a venir luego, que son Faulkner y... Esto es de la generación perdida, al igual que Dos Pasos y Hemingway, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a continuar. Yo iba a hablar del taller, que me gusta mucho. Es el contraste del taller y el actor del taller, que me parece magnífico cómo lo hace. Lo hemos visto, por lo menos, en otras dos películas aquí. En El calor de la noche, que es el que meten a la cárcel, y el magnífico papel de Truman Capote a sangre fría, que es el asesino más salvaje. El contraste de papeles tiene unos registros de este chico impresionantes. Pero aparte de eso, también interpreta a un personaje al margen de la vida que están viviendo los demás. Ese sí que tiene una vida distinta. Es como paralelo, ¿no? Dos ambientes, dos vidas. Y en eso, entre esa vida y la de los demás, es la mujer. Y la carretera. Es Karen Blas, que es la que vive ahí, pero quiere. Entonces, ahí, ese contraste es muy interesante, la verdad es que en eso sí que... Y Karen Blas está formidable también, está interpretando a la mujer de él. Sí, pero también, déjate, aunque ella, dices tú, que hace de unión entre estos dos ambientes, ¿no? Sí que es verdad que la fiesta a la que va el marido de Daisy, ya con su amante, es una fiesta mucho más sórdida, más... Las fiestas son diferentes. Dentro de que haya mucha banalidad en ambas, pero la... No es lo mismo que... No es rambiosa, no es rambiosa la fiesta. Más sórdido. Sí, no es lo mismo que las fiestas que organiza Gasby, que es un desmadre total, vamos. Que puede ir cualquiera, puede ir... Pueden ir los pobres también, si se visten bien. Sí, pero las fiestas no son muy vacías, ¿eh? Sí, sí, las dos. Son totalmente... Yo creo que hay escenas que no pudieron salir en el 74, porque esas escenas de las dos señoras que van vestidas igual, así de Charreston, que no hacen más que Miguel, porque parece que se está comiendo la una a la otra y que se gustan porque se parecen. ¡Ostras! La verdad es que realmente no se... Siempre la película es fiesta, que tiene algunas cosas... Porque, fija, mucha fiesta, mucha fiesta, pero al final al entierro del pobre Gasby... ¿Van de los dos, claro, solo? ¿Quién va? Sí, porque ese padre tenía muchos amigos, no hay nadie. Es tremendo, ¿eh? Sí, sí, bueno, eso también es una crítica, ¿no? Además, no le dejan entrar, porque a Gasby, no olvidemos que se habla de lo que se habla, proviene de una familia pobre y quiere entrar en un mundo donde no tiene cabida, incluso me a farro o al final elige entre la banalidad y la sutileza que la realidad de haber sido ella la que provoca la muerte de la mujer de Wilson, o sea, ella prefiere seguir en su mundo hipotético de bien vivir y que no queremos afrontar. Vamos a lo nuestro y dejemos la realidad para otros. Yo no sé cómo estaba contado en el guión, pero tal y como aparece el personaje, ¿no te crees que sea un alien que salgan en los violentos años 20? Porque quieras uno, este tipo tiene que ser como los de los violentos años 20, ¿no? No me acuerdo, Likop, ese que es el protagonista, ¿no? El mafioso de los violentos años 20, que el abogado es Rod Taylor, ¿no? Te hace de cojo. Bueno, pues tendría que ser como un personaje como estos, porque si se ha hecho tan rico seguro que ha matado un montón de gente. Ah, claro. Entonces hay cosas ahí que no cuadran. Es que eso es lo que no sabemos de llegar, no lo sabemos. Se supone que se evita a racicar con alcohol y con, bueno, aunque luego ya... No, no, no droguerías. Claro, alguna pista más de que va más allá. Es un capone, es un capone. Pero es que no queda muy claro eso. No, pero tiene... Sé que hay veces que cuando está hablando en el bar con su amigo, con este que nos cuenta una historia rarísima de uno que se ha muerto y que eran muy amigos, pero que no sé... Para justificar que no va a ir a Santiago. Sí, es una cosa muy extraña. Yo creo que ahí falla el guión. Sí, y no es creíble el personaje de Gatsby. Yo no sé cómo ha podido tener tanto... En ese aspecto, ¿no? Y yo creo que se podía haber contado de otra manera, que no se ha contado bien. Porque, bueno, en el fondo lo que prevalece un poco es el... Falta de la derecha. El efecto romántico de Gatsby, ¿no? Que es como un... Claro, tenías el Robert De Niro. Un gran romántico y no... Robert De Niro. Yo creo que era la finalidad de la película desde el punto de vista del director era eso. Desde el punto de vista del director era eso, sí. Y el glamour que tenían Robert Lafford y Mia Farrow. Pero el personaje es mucho más parecido al de Erase una vez en América, que este Gatsby no te lo imaginas tú, pegándole tiros en la nuca a otro. Así como ella, dentro de que el personaje que hace Mia Farrow, el de Daisy Bukana, se hace un poco antipático, porque eso, lo que dices tú, es así una chica tonta, ¿no? De hecho, lo que le dice a su niña, las niñas tontitas y bonitas, ¿no? Fíjate qué frase, es una frase tremenda, ¿no? Está perfectamente dibujada. Pero ella, aunque sí, está tontita del todo. Yo creo que lo borraría un poco de tontita. Y su marido está perfectamente definido bien. El que no está nada definido, está horrible, es Robert Lafford. Es increíble, no tiene credibilidad este Gatsby, este personaje. Insisto, creo que es porque juega un poco con ese halo de misterio que tiene el personaje de Gatsby. Que no es en realidad quien es. En ese sentido, claro, a mí me recuerda, muy ligeramente, al conde de Montecristo, ¿no? Al mundo dantés, que se forma todo un personaje para volver, en ese caso, para obtener venganza. Lo que pasa es que si ha conseguido llegar a donde ha llegado, en este ambiente, se supone que tiene que tener más arrestos, más otro carácter, es verdad. Que el encuentro, hombre, está bien. No, pero no. Está bien, está bien planteado en la película el encuentro a base de miradas y de silencio, está bien. Pero yo le veo poco en favor ya para alguien que, sobre todo como alguien, que ha montado el imperio, que ha montado por volver a encontrarse con su amor perdido. Es parte de la esencia de los héroes de Scott Fitzgerald, ¿no? Están entre la decadencia, el romanticismo, un poco acorde con la época y el propio Scott Fitzgerald parece ser que era así. Llevaba cuesta esa melancolía, pero a la vez ese... Lo que parece más que le haya tocado la lotería. Hombre, yo te voy a decir una cosa. ¿No es verdad? La representación de Scott Fitzgerald en la película es a un Waterton, el que lo relata, el que lo cuenta. Yo creo que es la representación más palpable que hay, además eso, como narrador del tema. Y lo que tú dices es así, porque en Suave es la noche, esta serie de gente que está viviendo en la Costa Azul, que el relato se desarrolla en la Costa Azul y en París y tal, que es una serie de americanos ricos que están viviendo allí, es un médico que se enamora de una paciente que tiene problemas mentales, como tuvo la mujer de Scott Fitzgerald, Zelda, al cabo con problemas mentales. Pues expresa también todas esas preocupaciones y todas esas cosas que tiene. Y yo creo que a través de esa Waterton vemos un poco el reflejo de Scott Fitzgerald dentro de la película. Lo que ve él desde fuera, claro. En unas cuantas pinceladas, para saber quién era Scott Fitzgerald, lo cuenta Alan Rudolph en Los Modernos. No solo de él, sino de Hemingway, de un montón de actores. Es la historia de un pintor que copia cuadros, pero salen todos estos personajes. ¿Cómo es? Y como pasa con la de Woody Allen. Ah, Woody Allen. Sí, que es muy buena también, pero Woody Allen lo hace con los españoles. No, también salen Fitzgerald y Hemingway en la de... Woody Allen habla de los españoles, habla más de Picasso, habla más de Dalí, mientras que Rudolph habla de los americanos. Y habla de Fitzgerald, de su mujer, tiene un problema Fitzgerald con la mujer. No, murió en un incendio. ¿En un incendio provocado por ella? En un incendio psiquiátrico, no. No, en un incendio psiquiátrico y murió allí. Scott Fitzgerald murió joven en 940. ¿En un ataque cardíaco? En un ataque cardíaco. En un 40 y pico tenía ya cuando murió, es el que bebía mucho y... Y le dio un ataque cardíaco. Sí, y su mujer murió, creo que en el 48, estaba ya ingresada en un psiquiátrico y hubo un incendio y murió. Estaba con un trueno, sí. Sí, de todas maneras, Scott Fitzgerald tenía muchas deudas, se llevaba a un ritmo de vida más elevado que sus ingresos. Y al final tenía que escribir guiones y tenía que hacer muchos relatos cortos para salir adelante. Y trabajó en Hollywood, de hecho, murió en Hollywood. Sí, tiene una vida paralela. Poco después, Faulner. Faulner se parece mucho a la vida de Fitzgerald. Aguantó más, vivió más tiempo Faulner. ¿En qué película sale Faulner, también borracho perdido? En la de los Coen, del guionista, Barton Fink. Ahí también un guiño a Faulner, sí, que no quiere verlo y entonces sale la mujer y dice, no, no puede verte. Entonces lo ves absolutamente tirado, ¿no? Porque no le sale a escribir. Pues es curioso eso que dices de Scott Fitzgerald, que vivió por encima de sus posibilidades porque no ganaba el dinero que debía. Curiosamente volviendo a lo que hablábamos antes del remake, vamos, no el remake, la última película que se ha hecho del Gran Gatsby está interpretada por Leonardo DiCaprio, maravillosamente bajo mi punto de vista. A mí me gustó muchísimo la interpretación del Leonardo DiCaprio. Hay otras cosas que no me gustan tanto, pero bueno. Es curioso que cuando se habló de que se iba a hacer esa película interpretada por Leonardo DiCaprio, siempre estaban preparando el proyecto y tal, se vendieron a través de Amazon más libros en una semana que todos los que se vendieron en la vida de Scott Fitzgerald, del Gran Gatsby. Es curioso, en una semana, solamente porque se habló de que se iba a hacer una película con Leonardo DiCaprio, del Gran Gatsby, se vendieron más libros que en todo el tiempo que vivió. Está muy bien, está muy bien. Que se venden libros, pero que se lean. Claro. Si los dejamos ahí en la saltería... Ahora hay que decirlo de que no es un remake, porque claro, hay un montón de... Hay cinco, cinco versiones de la Gran Gatsby. Y hay una de Mira Sorbino. ¿De? Mira Sorbino. Una de la televisión. ¿Será la televisión? Sí, sí. No sé si será un telefilm de estos así, pero me hace gracia, interpretando a... Que no sé cómo lo hubiera hecho, porque a mí Mía Farru, donde me impactó, fue en La semilla del diablo. Hombre, claro, ¿no? Esa película que me dejó. Sí, sí, es tremendo, sí. Eso es para que te impacte. Es una de las películas que más miedo me ha dado, yo creo. Y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien ahí. Está más contenida, más... Aquí es que se le va... Y Polansky es mejor director que haya escrito. Hombre, por supuesto. Sin lugar a dudas. A mí ya hay una película que tiene de unos críos con... De Innocence. Los Inocentes, sí. También basada en otra gran obra de la literatura universal, Otra vuelta de tuerca, de Henry James. También súper adaptada al cine. No, no, no estoy hablando de Los Inocentes. Ah, pues... Estoy hablando de una posterior que el protagonista es el de Portero de Noche, Dick Bogarde, que unos chavales, se les muere la madre y no quieren que se entere nadie. Y entonces él se entera, Dick Bogarde, y entonces se los come. Se los come con patatas a los niños. Vamos, es una metáfora, ¿no? Y yo creo que es la película que más me gusta, quitándolo otra vuelta de tuerca, que es muy buena. Es la de Deborah Kerr. De Deborah Kerr, sí. Pero esta otra, que es posterior, es de las últimas que hizo, es muy buena. Ajá. No habrá que verla. No me acuerdo cómo se titula. El título no me acuerdo, pero el protagonista es Bogarde y va de eso, es de unos chavalines que pierden a la madre. Es curioso porque decía Carlos que cuando se anunció que se iba a rodar de nuevo el Gran Gatsby con Leonardo DiCaprio como protagonista, se empezaron a vender muchos libros, se dispararon las ventas de este clásico de la literatura. Y resulta que algo parecido sucedió con esta versión que hemos visto hoy de la Paramount. Y es que diseñaron toda una campaña de marketing para vender todo el merchandising y va dirigido sobre todo a la ropa y complementos de la época, de los años 20. Y tuvo bastante éxito, dieron tanto la lata con el tema y metían por los ojos a todo el mundo todo el look de los años 20 y tal, que luego cuando la gente vio la película se llevó un chasco. Es decir, creo tanta expectación. Hombre, a mí los vestidos, como he dicho al comienzo, me encantan. Todo, los sombreros, las joyas, todo esto, ¿no? Pero bueno, igual, sí, fue un boom tan grande. Sí, 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 se vendió mucho complemento. Había, montaron bares, se llamaban el Gran Gatsby. Sí, sí, lo de Gran Gatsby. Sí, es que la campaña de marketing fue brutal, por lo visto. Yo pienso que en el año 74, a partir de entonces cuando salió la película, volver a ponerse trajes de tres piezas tan marcador, a lo mejor no sé. Sí, bueno, no sé. De la mujer, no, porque como dice Mercedes, es otra historia, es más amplia la gama, pero ¿quién en el año 74 se ponió un traje rosa? Con Robert Redford en ese traje que lleva, Dios mío. Que le queda formidable a Robert Redford, tiene mucho aporte, pero ¿quién se pone un traje rosa? Con ese trajecito rosa, con el chaleco y madre, dices, Dios mío. Hombre, no sé. Que el propio... Bruce Dern, sí. Le dice, pero bueno. Pero qué persona, Bruce Dern, nadie debería trabajar en la vida, ¿eh? Porque le presenta como jugador de golf. No, de polo. ¿A qué se dedica Bruce Dern en este? Nada, a gastarse la herencia del padre. Yo sé que no era de los más ricos que la cortejaba, que no fue el más rico, pero bueno, fíjate cómo viven, ¿no? Con la niña esta que la cría, la niñera, que de vez en cuando... Por cierto, la niña que es Patsy Kensit. Patsy Kensit, la actriz y cantante. También esa mujer la vi en Beltenebrous y me pareció guapísima cuando la vi, ¿no? Ajá, pues... Como ha crecido, vamos. Aquí está de niñita, sí, sí, es verdad. Actuó aquí en una película de Pilar Miró, muy buena, Beltenebrous. La del PC, ¿no? La de este que era del PC, era de Beltenebrous. Ah, no, no, es Cine Negro, Beltenebrous es Cine Negro. De Pilar Miró. Bueno, os tengo que pedir ya estén las secuencias, Mercedes. Pues fíjate, me cuesta, me ha costado escoger, pero he decidido que voy a coger la primera y la última con la casa. Porque yo creo que la casa es uno de los personajes de la película, la casa del gran Gasby, ¿no? Vacía, como se muestra al principio, y vacía como se muestra al final. Porque cuando está llena, está llena de mentiras. La llena de vacío. El vacío que tiene cuando la está llena le tiene a un hielo. Entonces esas escenas que va mostrando, las habitaciones, el garaje con los coches, con el coche este tremendo también, ¿no? El accidente. Y luego el final que se vuelve a ver otra vez un recorrido y que no queda nada. Pues de tus escenas, a mí lo que más me gusta es ese coche, en ese suelo tan limpio, limpio, que te fijas de entrada y parece que esté flotando el coche. El ros amarillo. El ros, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosa? Y luego, mire, si el suelo tampoco está limpio, no sé cómo lo consigue, de fotografía tiene que ser. A ver que está flotando. Bueno, yo me voy a quedar con una escena que me trae a la cabeza a Kubrick. Y es cuando entra Scott Wilson a la casa, que todo está en inmaculado, está en la gramola ahí, todo limpio, todo brillante. Y él entra con el mono sucio y me viene a la cabeza la imagen de la nave espacial en medio de esa sala del final de la... Algo que no pega, ¿no? Que no pega absolutamente nada. Me viene a la cabeza esas imágenes de Kubrick que luego hace. Que igual es que Kubrick, pues le influyen estas imágenes. Lo que más me gusta de Clayton es esa, es la casa de... También la casa. La casa, como dice Mercedes. Como la filma, ¿no? Sí, sí, la verdad es que también me gusta. Pero esa escena me gusta en especial, ¿no? Ese contraste que consigue. Y es que digamos que ahí lo que hace es la realidad es romper ese sueno factuoso que tenía. Todas cosas, una suposición. Y que se juntan los dos mundos ahí, ¿no? Sí, el del mono. El del mundo del taller con la pobreza y todo eso. Tendrá que ver uno con el otro, efectivamente. Es totalmente distinto. Va a hacer justicia. Va a hacer justicia, ¿no? Con esas gafas, los ojos de Dios, ¿no? Ese cartel tan inquietante del oculista en ese suburbio de Nueva York. Eso es lo que yo quería comentar. Yo no voy a decir ninguna escena. Voy a hablar de eso. De ese cartel del oculista, del doctor no sé cuantitos ese, que está saliendo cada dos por tres y está observándolo todo allí. Eso es lo que yo tenía un poco de mí. Es muy inquietante esa carretera. La carretera es fundamental, sí. Sí, sí, sí. Y es que además sale muchísimas veces a lo largo de la película. Y conexión con Nueva York, ¿eh? ¿Cómo se llama el pueblo donde viven los ricos? Son los Hampton. Y que están en este oeste. Sí, que no es Connecticut. No, no es Connecticut. Es la clase media alta. Aquí es la clase... No me acuerdo cómo se llama, joder. ¿Dónde vive esta gente? ¿Dónde viven los ricos de Nueva York? Mira que están dos veces, pero ahora mismo no caigo. Son los Hampton. Island, no sé qué Island es. Lona Island. Lona Island. Bueno, no habéis comentado nada de los brillos de esta película. Los ojos brillantes impresionantes. ¿Cómo? Se suele resaltar el amor de la pareja, sobre todo. Y sobre todo en Mía Farro. Sí, y también un poco ese destello que los ciega, sobre todo a Gatsby. Le ciega. Es como si estuviera en un sueño realmente. Hay algo falso detrás de todo eso. La escena final es el final de la película. La casa abandonada porque está el bocadillo del padre. ¿En la mesa dónde están las fotos? Con la mosca. Con la mosca. Con la mosca, sí. La mosca también sale al final. Eso está muy bien cuidado. Sí. Y la obsesión de este hombre, ¿no? Por esta mujer. Con esas fotos estaba terriblemente obsesionado como se acaba. Un último apunte. Yo simplemente por darle más vigor a lo que queremos todos, que es el cine, sobre todo los que estamos aquí. Que la gente si tiene oportunidad que vea la última película, la de Leonardo DiCaprio. No tiene nada que ver, vamos, tiene que ver mucho con esta, pero son totalmente distintas. Entonces, que hagan comparaciones. Eso es interesante. Yo creo que es interesante, sobre todo en una película que es muy reciente. No me hagas elegir entre Robert Redford y Leonardo DiCaprio, que lo tengo muy claro, ¿eh? Sí, ¿verdad? No tengo ninguna duda. Yo me quedo con Polisman, con mi compañero de Redford. Si los cuales hoy a los dos, ¿con cuál te irías? Hoy, ¿eh? Hoy. Con Robert Redford. Con Robert Redford, ya abuelito y todo, pero con Robert Redford. Sí, sí. Una clásica. Caprio en esta extraordinaria. Yo creo que hace lo mejor que tiene. ¿Te parece el personaje que hace con Tarantino? Que también hace un personaje así rico en una casa enorme, en esta de Django desencadenado. Django desencadenado. Es que, cuando he visto alguna imagen de García, digo, se parece al de Django. Bueno, nos tenemos que ir, no a Long Island, que nos pilla un poquito lejos, pero bueno, a un buen sitio. Que los hay por aquí también. Qué bueno, ¿no? La semana que viene, hasta entonces. La semana que viene, hasta entonces.